de esa y la buena escuela. Barbarroja desde la tercera y patadas. Y el trauma segundo muy golpeado, tiene que abandonar. Y el ingreso es del negro, hace fallar al primero de los piratas, pero llega el pirata y el hijo. Golpe sobre el pecho, le faltan al respeto al negro navarro, lo llevan sobre la esquina. Y para allá va el hijo del pirata con el azo del cuello. También Barbarroja se lanza con el segundo y falta uno, que es el cabezazo al mentón, el pirata y el negro hacia afuera. Y no lo va a soltar, lo va a seguir torturando, ahí contra el poste, el estrellón. Y la verdad es que esta lucha ha sido muy difícil para los traumas, no ha podido hacer nada. Ahora ya llega una equivocación por parte de Barbarroja. Folló con el lazo al cuello y ahora se anticipa, llega la patada del hijo del pirata Morgan sobre su hermano. Falla con el golpe y el que no equivoca es Barbarroja, con ese impacto al pecho lo lleva con el impulso sobre las cuerdas, pero aparece el trauma primero y vendrá el camino para que el trauma segundo pique. ¡Es estocada! Barbarroja regresa el hijo del pirata Morgan, lo mismo que el pirata por momentos, los navarro están regresando dentro de este combate. invierten el impulso, buen resorteo del hijo del pirata, cegadora que le aplican al pirata Morgan, y ahora el negro tiene atrapado y vendrá el castigo para tratar de terminar con este episodio. Para el pirata ya no puede continuar y también cruceta los brazos. Él está dando el negro al hijo del pirata Morgan. La dinastía de la muerte se ha levantado y tenía que ser rápido para llevarse este episodio. Pues con qué clase consiguen las rendiciones. Y van por el hijo del pirata, no le van a perdonar la vida a nadie, es Barbarroja el que no había sido rendido. Van, lo golpean, lo estrella, no se fue limpio Barbarroja. Y van a insistir, seguramente tampoco habrá respiro entre la segunda y la tercera caída. Rodillazo que le están dando al hijo del pirata Morgan. Y para nada, le van a hacer caso a Reyes Rosas. Ya lo traen de poste a poste al hijo del pirata, ya se ha terminado la segunda caída, pero quieren castigarlos de la misma manera como los han lastimado. Aquí parecía un panorama muy oscuro para los traumas y para el negro, pero reaccionaron y castigaron tanto al pirata Morgan como al hijo para llevarse esta segunda caída y emparejar las acciones. Y la lucha está nivelada, doble rendición. Es difícil rendir a estos piratas. Consiguieron de manera simultánea hacerlo los Navarro. De esta forma, que dominio por parte del negro Navarro para atrapar los dos brazos sin ni siquiera derribarlo. Le saca la rendición al hijo del pirata Morgan. ¿Con cuántas clases o cuántas categorías se está empatando este combate? Vendrá lo mejor en la tercera caída. Una muy buena lucha estelar que les estamos llevando esta noche los revolucionarios. El pirata buscando tomar aire. Tendrá que buscar una mejor estrategia junto a sus juniors. Arriba los reclamos. El trauma segundo ha sido muy lastimado. El negro Navarro y el trauma primero han hecho el trabajo para emparejar las acciones y todo ha quedado listo para arrancar con la tercera caída. El episodio definitivo. Siguen discutiendo mucho con los referees. Recordamos un episodio en donde el negro ya estaba cansado del trabajo del Rubinsky. Les había costado muchas victorias en contra de estos piratas. Vamos a ver hoy es lo que sucede en esta tercera caída que está por comenzar. Por fin tienen respiro ambos bandos en sus esquinas. Un momento para reorganizar las estrategias. Se hacen de palabras a distancia el pirata y el negro. El negro dice que no necesita que sueñe el silbatazo. Que ellos ya están listos para que dice la tercera caída y que los invitan cordialmente a entrar en un combate. El pirata lo invita a que baje. El negro lo invita a que suba al ring. Y los que ya están listos son los traumas para arrancar con esta tercera caída. El trauma primero es el que está dentro del encordado y por el otro lado es el hijo del pirata Morgan. Se revive este duelo que ha llegado incluso a luchas de apuestas en donde ha estado el campeonato junior de juniors. El hijo del pirata adentro. El trauma primero para hacerle frente. Así es como arrancamos con la tercera caída. Listo para las grandes emociones. Le pone velocidad del hijo del pirata y... vio a buena distancia el trauma primero para aventarse con la patada voladora que ha provocado la caída de este hombre. Esa derecha otra vez fuerte sobre la humanidad del trauma. Invierte el impulso sobre las hogas lleva al hijo del pirata consigue el resorteo y escaparse del trauma y lo toma con ese abrazo pero antes reacciona con esas pinzas sacan del encordado al hijo del pirata Morgan reacciona Barbarroja con esas patadas saca al trauma y queda Barbarroja en contra del trauma segundo derechazo que le están dando responde bien sobre el pecho y de la misma forma impactando y posta bien Barbarroja y ese golpe lo agarró abierto de la zona abdominal. Ahora sí pudo aflojar un poquito a este Barbarroja que también viene con mucha energía dispuesto a ganarse el lugar estelar en los revolucionarios y lo está consiguiendo con una muy buena demostración pero se le está complicando mucho el trauma segundo que lo encontró de frente una vez más y no le perdonó el derechazo. falla con el golpe y el que no equivoca es Barbarroja se están calentando las cosas entre estos dos gladiadores afuera el intercambio de golpes llega el pirata llega también el negro y los van a regresar al cuadrilátero van de regreso y van a tratar de eliminarlo sobre las horas lleva una Barbarroja buen reglete y quebradora que le está dando el pirata al trauma llega la cuenta tres sorprendido el trauma segundo y de la misma forma van a terminar con Barbarroja doble palanca a los brazos como gira el cuerpo de Barbarroja más la cruceta ya tenemos dos eliminados en esta lucha y quedan arriba los capitanes dos contra dos y en el relevo los líderes de cada bando la experiencia de los dos vamos a ver quién resulta más fuerte y de qué manera interviene el hijo del pirata y también el trauma primero responde con esos golpes en corto midiendo la distancia y después el raquetazo al pecho va sobre las cuerdas y vendrá el castigo para el pirata el trauma desde las alturas bien cayendo con todo sobre el hijo del pirata pero causando la equivocación el choque va sobre su padre y arriba los que quedan en dueno directo son el trauma primero en contra del hijo del pirata los navarros están buscando su tercera victoria en tres semanas consecutivas ya lo hicieron dos veces sobre los de Tijuana vamos a ver si hoy lo coinciden contra los piratas pero ya se les complicó mucho el panorama parecía definitiva esta espalda plana y el trauma primero logra liberarse se confió mucho con la cobertura el hijo del pirata tenía que apretar mucho más es muy fuerte el trauma primero necesita más para mantenerlo quieto una carrana le invierte el trauma y llega a la cuenta en dos logra romper la espalda plana que le estaban colocando y otra vez se levanta muy bien primero el torniquete sobre el brazo y parece que está listo para aplicar lo negro el trauma tiene la cruzante invertida y aquí puede terminar cuida cuida el negro para que no se meta el pirata el pirata también debe de tener mucho cuidado porque Barbarroja es en el camino y ya no puede seguir el hijo del pirata la victoria tres semanas consecutivas esta vez en buena ley es por la dinastía de la muerte sigue esta estupenda racha del negro navarro y los traumas ya derrotaron en dos ocasiones a la familia tijuana ahora han terminado con los piratas rindieron a Barbarroja y al hijo del pirata y salen con el brazo en alto de este combate estelar que rendimiento en esta lucha de los seis pero al final el trauma primero ve muy bien la posibilidad de aplicar lo negro del trauma y ahí es en donde lo lleva con la cruzante invertida para llevarse la victoria no han quedado nada contentos los piratas pero en buena ley y arriba del cuadrilátero la victoria hoy ha sido para los traumas del negro navarro y buena función buen evento estelar el que acabamos de observar desde la arena en la Ocalpan a través de TLC Deportes y la próxima semana no se lo pierde el castillo del terror donde los traumas llegan enrachados y bueno pueden obtener otro buen trofeo vamos a escuchar al hijo del pirata el trauma 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 tú y yo hemos tenido muchas diferencias a esta hora que ya sea un buen reto trauma así que te espero en el castillo del terror porque ahí es donde va a caer tu máscara trauma o después de eso trauma después de esto esa llave ya me ha castigado mucho esta rodilla así que tú vas a pagar los platos rotos trauma con esa máscara mira pirata bien sabes que a pesar de que traigo esta lesión de meses nunca me ha rugado mi papá nos ha preparado bien para estos compromisos el primero de noviembre espero caiga tu máscara y va a ser ante mis pies porque la mejor dinastía es la dinastía navarro negro yo no desconozco a tus hijos ni tu dinastía tu dinastía son chingones como nosotros ¿sabes por qué? porque los piratas no luchamos con mediocres luchamos con chingones pero esa máscara de tu hijo es para mi hijo fuertes declaraciones bueno claros y contundentes los piratas y el trauma primero y todo queda muy interesante para lo que será el castillo del terror aquí los dos primeros que quedaban fuera de combate barba roja a manos del negro navarro y el trauma segundo ya no pudo quitarse de encima al pirata morgan esto provocaba que se fuera a definir la lucha dos contra dos ahí está la quebradora después de haber sido muy castigados barba roja y el trauma segundo aprovecharon tanto el pirata como el negro para rendirlos y arriba quedaría lo negro del trauma y con esto la victoria que se están llevando en esta lucha los navarro con la invitación este jueves en la arena Naucalpan jueves 1 de noviembre en punto de las 8 de la noche 10 máscaras en juego estarán en el castillo del terror y los dos traumas los oficiales el comando elite carta brava junior el ángel el hijo del pirata y por supuesto el hijo de máscara año 2000 todos involucrados en el castillo del terror y no se pierda la transmisión por supuesto donde más aquí en TBC Deportes la próxima semana muchas gracias por habernos acompañado nos despedimos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén nos vemos la próxima semana en el castillo del terror recuerde si usted si usted quería lucha aquí aquí está la lucha siga con más de la programación de TBC Deportes de moda de moda